me ha venido a hablarles de la encerrona o el desierto también pregunta por youtube cómo se logra eso eso no es algo que sea original de Rosa María Gwyn porque yo le pido al Espíritu Santo que me dé las palabras correctas para hablar de esto en la encerrona me hice psicoterapeuta Rosa María Gwyn la usaba en sus formaciones en sus formaciones ella le venía que usar esa técnica que han usado muchísimas religiones de encerrarse hay personas que se guardan por 21 días ella le pedía la voz cuando estaba organizando sus formaciones que también se lo había pedido el Espíritu Santo que diera tres módulos de formaciones de maestros de Dios dictados por ella cuando ella lo dice yo estaba en un seminario con ella intensivo en la ciudad de La Puerta en el estado Trujillo de Venezuela y yo le digo yo quiero yo 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 era de los que insistía para que me invitaran a y me dejaran formar parte de todas esas formaciones de todas esas veces que venía Rosa María de las constelaciones o sea a mí no tenían que como decíamos que jalarme bolas sino que yo estaba ganado y quería yo le jalaba bolas a ellos para que me invitaran a ellos para que me invitaran a tomar en cuenta mi sorpresa tan grande es que ella dice que vamos a encerrarnos y eso era una algo sorpresa no sabía que nos iban a poner 24 horas en un cuarto y eso no se lo digan a nadie porque la gente se va a desanimar de hacer sus formaciones si sabe que van a durar 24 horas y todo un día completo una noche completa procesando arrodillados acostados toda la labor que está pendiente ella decía que la voz le dijo que tres días y fue condescendiente con nosotros y nos dejó 24 horas tal vez un poquito más y la alimentación era muy ligera aparte que las formaciones de ella eran con comida vegetariana ella decía que no nos podía dar algo diferente de lo que ella consumía ella en eso era muy íntegra y si ella no comía carne ella no iba a permitir que nosotros nos envenenásemos con carne con endulcorantes con azúcar entonces ella pedía a las casas de retiro que que se acoplaran un poco al sistema que ella quería enseñar y a mí me gustaba yo me adapto yo todavía soy carnívoro pero puedo estar vegano un tiempo puedo estar comiendo carne puedo estar depende todavía la voz no me ha dicho que sea vegetariano exclusivamente y así me dijo que no tomara más azúcar pero lo agradezco esto de la de encerrona el porqué de la encerrona yo aprendí a ser psicoterapeuta hacerme psicoterapias en la encerrona ese es el el punto central de las maestrías que yo doy para psicoterapeutas porque me hice psicoterapeuta en la encerrona en tantas encerronas o desiertos porque un encuentro contigo mismo un encuentro donde te vas a desahogar con el padre ella nos daba un instructivo dictado por jesucristo para entrar para salir yo doy el instructivo que me dice jesucristo que la haga para que cada quien trabaje siempre hay un tema en tantas formaciones que hice con rosa maría de ocho que ella dio a nivel internacional yo hice seis después lisbe fui el que más hizo formaciones con ella y cada una tenía su tema en un momento como he dicho en otro video trabajamos la sexualidad y todas las relaciones con las personas en otro momento trabajamos la envidia y yo pensé que yo lo envidiaba yo soy un ser que lo tiene todo y pidiéndole al espíritu santo que me traiga mi memoria a mi conciencia que envidio y descubrí que yo envidiaba a mis hermanos porque ellos tuvieron hijos porque pudieron de una u otra manera liarse con las mujeres que yo no quise ligarme con las mujeres sin embargo envidiaba eso esa capacidad y me acuerdo como anécdota que yo le digo a Rosa María que si envidiaba el que mis hermanos tuvieron hijos y yo no ella me decía tienes que desearle más de todo lo que tú le envidias a los demás cuando ya lo descubres y yo le deseaba a mis hermanos que tuvieran más hijos que se llenaran que tuvieran muchas mujeres cuando le comento dice Rosa María Gwin que yo he podido pedir que tuvieran ellos más virilidad y bueno eso quedó allí en la formación de España que yo fui que era mi cuarta formación estamos pidiendo una sesión de milagros que hacía Rosa María Gwin pidiendo milagros siempre para uno tienes que pedir los milagros siempre para otro tú quieres algo para ti quieres pareja quieres un carro yo pido para el otro un milagro en nombre de Cristo Jesús la salud que tú quieres porque tienes algún dolor alguna queja yo pido para el que esté experimentando lo que yo experimento un milagro en el nombre de Cristo Jesús siempre porque concede el milagro Jesús Cristo y yo estando todos recién me conocían estamos en la sesión de milagros allá en Arbusia y de repente yo pido un milagro para todos los hombres de aquí un milagro de virilidad entonces aquello que había que estábamos todos elevados así idos con Dios pidiendo milagros se han ido al piso de la risa o sea ¿cómo se te ocurre pedir un milagro de virilidad? bueno pero es que Rosa María me lo dijo pero hace como cuatro años que me lo dijo que lo dijera pero ese era mi momento pero yo para cada uno de los hombres que están viendo pido un milagro de virilidad en nombre de Cristo Jesús pero en la encerrona arrodillado hablando con Dios quejándome ya aprendí que yo podía revelarme ante Dios y decirle cuánto odio tengo cuánto resentido estoy con Él nuestro mayor resentimiento es contra Dios contra el Padre contra la fuente parece que es con papá mamá la sociedad el gobierno no es con Dios nuestro mayor resentimiento y lo tienes que expresar y desahogar nuestra cultura religiosa está dedicada a que el Dios que conocemos se ofende hay que respetarlo no hay que decir nada todo te va a caer en una maldición te va a castigar vas a ir a la quinta paila del infierno si te expresas de Dios en este caso es lo contrario porque al Dios al que le estás hablando con el cual te estás quejando es el Dios del ego el Dios que fabricaste tú que tú inventaste Dios con D minúscula y te puedes desahogar y patalear y agarrar una almohada y echarle golpes trancasos o coñazos como decimos aquí dale duro 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 ese Dios que no es real pero te tienes que desahogar y eso lo tienes que hacer solo quizás os escuches los gritos y el llanto de tu vecino de cuarto porque estás en habitación individual y cuando ya te solté todo el llanto que ya tenía padre amado esto no puede ser tu voluntad yo tengo que haberme equivocado porque no estoy feliz como es tu voluntad que yo lo esté nosotros parte de estudiar el curso de milagros es conocer la verdad cuál es la verdad que soy inocente cuál es la verdad que Dios quiere en mi perfecta felicidad que jamás Dios me quiso castigar nunca pero si no domino esa verdad no puedo contrastar entre lo que es falso y lo que es verdadero y todo lo que es falso tiene que ir a manos del Espíritu Santo a manos de Jesucristo el regalo que te pide para poderte liberar de ello y parte de la labor es quitarle la cadena al otro quitarle la condena al otro dejar de decirle al otro que Dios lo va a castigar que hay un Dios hay una justicia divina hay una cosa que es falsa Dios ama tanto al que parece asesino en tu novela al que parece tu victimario en tu novela o a ti aunque te creas lo que te creas aunque creas que eres un tonto Dios te ama que eres un malvado perverso Dios te ama pero te tienes que desahogar y es que yo aprendí esa parte de la psicoterapia la autopsicoterapia de eso se trata este tema este video como hacer mi autopsicoterapia me tengo que desahogar primero quiero y debo querer la paz interior por encima de todas las cosas tengo que reconocer que estoy desdichado que estoy sufriendo que estoy infeliz que por mi cuenta hice lo que fue se fui a un brujo me leí la mano me leí el tabaco hice renacimiento hice constelaciones y aquí estoy jodido igual es importante que tú te desahogues posterior al desahogo padre yo tengo que haberme equivocado eso no pudo haber sido tu voluntad no pudo haber sido tu voluntad y luego viene si yo dije algo que tú no hubieses dicho si yo pensé algo que tú no hubieses pensado dejé de ser algo que tú si hubieses hecho yo no lo hice lo que haya hecho alguien de que me siento culpable en ese acto de humildad después de haber vaciado tu cantaleta tu canto fúnebre es que escuchas viene como una revelación fue esto fue en tal parte del pasado viene una pequeña señal y ahí te vas por allí sigues la guía como digo yo yo me equivoqué me dejé engañar a sabiendas por mi falsa identidad ese no era yo fue el ego yo quise dejarme engañar dice Rosa María Wink yo tengo que aceptar que lo hice a sabiendas que yo quise dejarme engañar sin ese reconocimiento vuelvo otra vez el problema tengo que estar dispuesto a perdonar lo que sea pedir perdón por ese papel que yo le asigné al otro que representara para mí perdonarlo por lo que no me hizo liberarlo de la cruz entregar la culpa a Jesucristo y entregar todo lo que conseguía la expiación del Espíritu Santo para que lo deshaga y lo disuelva y lo deseche y lo deje sin consecuencia y sin efecto en mi mente y la de los involucrados y que en ese momento que yo me equivoqué él toma una nueva decisión en favor de Dios que es lo importante de aquí y yo puedo hacer un contraste con respecto a las constelaciones familiares en las constelaciones familiares tú y que me encantan tú ves en la situación pero tendrías que después de una constelación esperar un año a que ya entre haga su proceso imagínate tú una constelación por año cuántos años vas a vivir aquí aquí inmediatamente que ya te sientes en paz empieza con el otro proceso para hacer la encerrona y en la encerrona tú puedes procesar muchísimas cosas y se viene una lista de personas a cada una les piensan y esta y esta y esta y esto todo lo que viene todo lo que viene hay temas específicos que se trabajan en la encerrona y cosas más que vienen ahí me hice yo psicoterapeuta la autopsicoterapia es en una encerrona es un desierto quizás cuando ya aprendí yo no duraba las 24 horas encerrado pero en cada maestría que yo doy que hago en la encerrona que hago el desierto en cada una de ellas algo me viene algo y el que dosifica el trabajo psicoterapéutico es el Espíritu Santo él tiene un plan yo siempre cuento la anécdota de que supongo que en el 2008 tuve un conflicto lloraba lloraba y cuando pude verlo en una constelación y yo en las constelaciones a pesar de que mi maestra esos cursos milagros no lo haga yo se lo entregó la expiación lo que consiga y tenía un asunto con mi abuelo que paterno que de una u otra manera consiguió a mi abuela en una relación con otra persona y bueno eso fue una tragedia familia y fue la excluyeron de cara ahora pasaron muchas cosas y 10 años después yo llevaba el dolor de mi abuelo por aquella infidelidad 10 años después estando yo en México en una encerrona me vino a lo que sintió mi abuela y yo estaba de parte de mi abuela también no solo que me identifiqué con el dolor del abuelo que perdió a su mujer que la amaba tal vez cometió un error porque la persiguió la acosó la consiguió y le dolió muchísimo el alma pero también llevaba el dolor de mi abuela yo si hubiera estado presente la escondía para que no la consiguiera 10 años después o sea que el espíritu tiene un plan tres pasos hacia adelante uno hacia atrás pero donde tú vas a hacer tu autopsicoterapia es en el desierto ese es el secreto de la autopsicoterapia y de allí cuando ya supe que funcionó para mí es que llego yo a Carora y empiezo a decirle a mis amigos es recomendable hagan esto y nadie lo hacía nadie tiene tiempo para hacerlo a no ser que se vaya y se excluya y sea asistido por otras personas porque puede que le falte algo que le falte agua que tengan miedo que me acuerdo en la última formación de Rosa María hay una muchacha que encerrada que no se podía tener contacto con nadie le pide a Rosa María un papelito que me envíe a mí para hablar conmigo y Rosa María dijo Ignacio ve le hacen una psicoterapia estaba aterrada la muchacha todo puede pasar pero se te brindan asistencia pero hasta que tú aprendas a tener confianza en ti y eso lo aprendí yo cuando hice renacimiento también que me acuerdo que yo me retorcía como un hombre así como te hubiera poseído el cuerpo todas las memorias que salían de bebé y yo decía yo agradezco la dicha el placer y el agrado que siente mi ser cuando experimento esto físicamente porque en esa respiración se movía muchísimas cosas corporales pero no tenía miedo de que eso pasara entonces tú vas a ir cobrando seguridad como psicoterapeuta a medida que te hagas tu psicoterapia es a medida que funcione para ti que sabes que funciona para otro entonces es necesario la encerrona lo que le llama el desierto yo sé que Rosa María fue condescendiente nos redujo de tres días a un día pero a mí me funciona y sigue funcionando para todas las personas que se han emprendido conmigo yo agradezco pues haberles hablado de esto faltan muchos temas pero bueno se hace después muy largo este es el toro cafetal cafetal esto es pintado por Arsenio Torres un artista de Curarigua cerca de Carora muy buen artista es un toro pardo suizo que vino en barco eran dos toros pero este fue el que llegó a Venezuela con este se hizo la liga con el ganado amarillo de quebrar arriba y el pardo suizo era este para lograr una raza que es la raza Carora de ganadería de leche que aguante todo el verano que hace aquí en Carora entonces están frente a una reliquia y se los presento es de concurso y de feria porque es la única obra de arte pues de este toro donde proviene toda esa ganadería que es famosa a nivel mundial de aquí de mi ciudad yo además que converso de esto también les muestro Carora gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.